Una ciudad que crece, requiere de información actualizada y oportuna. El GAT Municipal de Chone te invita a ser parte de la actualización del Catastro Predial Urbano del Cantón. ¿Qué es el Catastro Urbano? Es el inventario de los bienes inmuebles, infraestructura inmobiliaria urbana de una ciudad. ¿Cuáles son los beneficios? El Catastro te permite obtener información actualizada del predio, rápida y al alcance de todos. Colabora y acércate a las oficinas de avalúo del GAT Municipal y actualiza tus datos. Alcaldía de Chone 2014-2019